Buscan activar el comercio en el mercado Ignacio Manuel Altamirano. El administrador Delmar Briseño Valadez anunció la instalación del servicio de internet gratuito, además de una serie de actividades programadas para este último trimestre del año. Bueno, lo que estamos trabajando actualmente es la implementación de una zona Wi-Fi para los visitantes del mercado Altamirano. Como puedes ver, en esta plazoleta que está en la Mahatma Gandhi con Héroes, estamos implementando una zona que sirve para el esparcimiento familiar. Tenemos diferentes mesabancas y en ese espacio contaremos con un punto de acceso a internet gratuito para nuestros visitantes. Esto con la finalidad, desde luego, de que la gente que nos visite pues tenga la manera de comunicarse con su familia, hacer alguna publicación, incluso por un tema de seguridad. Muchas veces pasa que a la gente se le puede terminar el crédito del celular, pero bueno, ya con datos, en este caso de Wi-Fi, pues pueden hacer una llamada por WhatsApp. Bueno, por muchas cosas es que un punto de acceso a internet pues lo vemos muy viable en esta zona. Dijo que el servicio de internet también contribuirá a la seguridad de esta central de abasto y buscarán promocionarlo a través de señaléticas, anuncios y perifoneo. Y desde luego también es para reforzar la seguridad. Quiero que sepas que, bueno, tenemos aquí en el mercado personal de intendencia, pero también personal que son veladores y esto pues también va a servir para ellos. Ellos muchas veces pues están solos de noche y pues por cualquier situación que pudiera suscitarse, mejor que ellos tengan la manera de comunicarse, hacer alguna publicación. Hasta el momento no hemos tenido esa necesidad, pero nunca está de más, ¿no? Que podamos prevenirlo. Briseño Valadez también anunció el evento próximo a realizarse a finales del mes de octubre como parte de las festividades del Janal Pichán, comida de las ánimas. Los locatarios se han estado preparando mucho para este último trienio, perdón, este último trimestre del año. De verdad la gente se está preparando mucho para ofrecerles pues productos de calidad, buenos precios para los meses de octubre, noviembre, diciembre. Definitivamente van a poder encontrar muy buenos precios. Se están preparando un gran evento que pronto vamos a anunciar que va a ser para finales del mes de octubre. Aquí en esta plazoleta que está entre el Museo de la Cultura Maya y el Mercado Ignacio Manuel Altamirano, prepararán un evento gastronómico, cultural, referente a las festividades del Día de Muertos, el Janal Pichán. Y bueno, como mencioné también por el resto de los meses de noviembre y diciembre, también habrán otras actividades. En diciembre será la conmemoración del Día de la Virgen. Estarán realizando diversas actividades. De verdad, dénse la oportunidad de visitarnos. Este mercado está con las puertas abiertas para todos ustedes. Para Notivision, Rosy Dorado.